Maricao Despierta es un movimiento voluntario que busca restaurar la infraestructura del municipio incorporando el arte. Restauramos un edificio que queda en el casco urbano pintando la bandera de Maricao. Hicimos una actividad magnífica con esto del Puerto Rico, pintando la bandera de Puerto Rico, valga la redundancia, en este edificio. Y ahora restauramos estas escaleras formándola en un piano en honor a los músicos maricaeños, un monumento para todos esos músicos maricaeños. El movimiento cuenta con alrededor de 50 voluntarios y una de las expectativas de su líder es que se pueda expandir a los restantes municipios del país. No todo es la administración municipal y el cambio está en nuestras manos. Nosotros tenemos que ser ciudadanos, que tomamos iniciativa y poder ayudar para que nuestro pueblo se levante. Decimos Maricao Despierta, pero nos está ayudando toda la isla. Toda la isla se está enfocando en este pueblo, que esa es la misión de nosotros, para que entonces Maricao Despierta de una buena vez por todas y se den cuenta de lo hermoso y lo bello que es en cultura y turismo. Además de embellecer a los lugares abandonados del municipio, Maricao Despierta también se dedica a ayudar a las personas desventajadas. Hemos trabajado con familias de escasos recursos, hemos hecho recolecta todo voluntario de comida y artículos de primera necesidad para familias necesitadas. Para hacer una extensión de lo que es Maricao Despierta voy a hacerlo en Colombia y todo esto, como esta iniciativa que nació en este campito hermoso de Puerto Rico, pues nos trasladamos a Colombia también a ayudar a esas personas colombianas. La iniciativa se mantiene gracias al trabajo de voluntarios y el apoyo de la comunidad. Si usted desea más información acerca de Maricao Despierta o le interesa hacer un donativo, puede comunicarse a través de Facebook o llamando al 939-270-8222. Gracias.